Nuevamente con ustedes, y como decíamos, siete miembros de una familia que estaban desaparecidos desde hace diez días, fueron finalmente encontrados muertos en una quebrada. Esto ha ocurrido cerca de Chunchi, en la provincia del Chimborazo. Un accidente. El auto en el que viajaban cayó más de 300 metros a una quebrada. Hace diez días, siete miembros de la familia Toapanta-Achachi salieron desde Ambato, en la provincia de Tunguragua, hacia Aloha, al santuario de la Virgen del Cisne. Iban a bendecir un vehículo que recientemente había comprado uno de sus familiares, pero pocas horas después de que emprendieron su viaje, su paradero se volvió un misterio. El último contacto que tuvieron con sus familiares fue tres horas después de salir desde la comunidad de Quillanloma. Luego, no se volvió a saber de ellos. Desesperados, sus familiares denunciaron el hecho en la fiscalía y recién este jueves las autoridades iniciaron la búsqueda. Desde el aire y por tierra, la policía intentó localizarlos sin suerte. La tarde de este viernes, finalmente fueron hallados por unos moradores en una quebrada en el sector La Moya, cerca de Chunchi, en la provincia del Chimborazo. El vehículo en el que viajaban había caído 300 metros a un abismo. Todos fallecieron. Hasta esta hora, los cuerpos no logran ser rescatados, la policía y los bomberos trabajan en el lugar. ¡Gracias!